hoy vengo a hablarte de un ingrediente complemento súper interesante la levadura nutricional en alguna ocasión me preguntáis la diferencia entre levadura nutricional levadura de cerveza y la levadura que utilizamos para hacer en casa esa repostería saludable fit que tanto nos gusta e incluso para elaboración de pan eso lo veremos al final lo que debes tener claro es que ahora vamos a hablar de levadura nutricional que precisamente ese adjetivo le viene por la cantidad de nutrientes que presenta de manera natural la levadura nutricional de hsn es una levadura inactiva en polvo que además procede de una materia prima registrada la materia prima es enjevita muy muy importante que esta materia prima sea de calidad porque nos puede vender algún producto con este aspecto que no sea realmente lo que buscamos y como decimos es un producto con muchos nutrientes una concentración de proteína muy elevada un 50% es proteína vegetal también un 20% de fibra e infinidad de vitaminas y minerales interesantes como la niacinamida e incluso ácido fólico que están presentes de manera natural como digo en esta levadura nutricional debes saber que hsn presenta dos preparados levadura nutricional la levadura nutricional premium que a su vez lleva adicionada está enriquecida con vitamina d a pesar de todas las vitaminas y minerales que presenta levadura nutricional debes tener en cuenta que si llevas una alimentación vegetariana estricta no será suficiente con la b12 que pueda llevar adicionada esta levadura debes complementar tu dieta con b12 de manera exógena la diferencia que encontramos entre la levadura nutricional levadura de cerveza y la levadura que utilizamos para repostería es que esta última por ejemplo es una levadura que no está inactiva precisamente lo que buscamos que pueda fermentar y que pueda crear ese volumen que buscamos nuestra repostería con nuestro pan la levadura de cerveza es un subproducto y también con de algunos nutrientes pero la levadura nutricional se extrae precisamente se produce precisamente con este fin con este objetivo se cultiva a través de las bacterias astromites cerevisiae que os sonará y a través de este cultivo se extrae esta levadura que posteriormente se inactiva y la podemos encontrar en estos copos ojuelas que son tan nutritivos y no sólo nutritivos para utilizar como complemento lo cual es muy interesante en personas que llevan una alimentación vegetariana estricta y en las que no también como ingrediente y es que debes saber que en cocina vegana ya se conoce pero no tanto quizá en otras la levadura nutricional es el ingrediente principal y que le da el toque estrella a el queso vegano cuando queramos producir en nuestra casa un queso vegano porque lleve una alimentación vegetariana estricta o simplemente porque no podamos o no queramos consumir lácteos la levadura nutricional se torna indispensable debes saber también que tiene múltiples aplicaciones yo personalmente la adiciono últimamente a casi todo desde ensaladas purés cremas lentejas guisos varios de legumbres le aporta un sabor espectacular que recuerda efectivamente al queso recuerda entre un sabor que recuerda entre al queso frutos secos más conocido como sabor umami no ese sabor cárnico que tanto buscamos por eso está convirtiendo en un ingrediente indispensable en nuestra cocina a pesar de ese toque saladito que le notas no es muy elevada el sodio ni siquiera lleva sal adicionada debes saber que no lleva nada más que la levadura en polvo inactiva como te digo es súper interesante para añadir a todo tipo de platos para enriquecerlo nutricionalmente con esa fuente de proteína de origen vegetal fibra y otros nutrientes interesantes yo te animo a que la pruebes porque te va a sorprender increíblemente su sabor su aroma y a su vez estará aportando salud a tus platos